Y arriba esas palmas, arriba y arriba Sí, para mi amigo Gustavo Albirón, de la música Y a la limo, sube, sube, sube la cumbia Sube, 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 sube Y a la limo, sube, sube Que suba la chica, sube, sube, sube Y a la limo, sube la cumbia Que suba la chica, que mueva la cola Y a la limo, sube la cumbia Que suba la chica, que mueva la cola, la cola Y a ver para toda la gente, Rosario Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' gozar Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' bailar Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' gozar Esta cumbia, esta cumbia Sube, 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 sube la cumbia Sube, sube, sube Y a la limo, sube, sube Que suba la chica, que mueva la cola Y a la limo, sube, sube la cumbia Que suba la chica, que mueva la cola, la cola Gracias a mi amigo, me dajo la limo, sube la cumbia Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' gozar Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' bailar Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' gozar Esta cumbia, esta cumbia Y a la limo, sube, sube, sube Que suba la cumbia Sube, sube, sube Y a la limo, sube, sube Y a la cumbia, sube, sube Y a la limo, sube, sube Que suba la chica, sube, sube Y a la limo, sube la cumbia Que suba la chica, que mueva la cola Y a la limo, sube la cumbia Que suba la chica, que mueva la cola ¡Gracias!